Sebas queda Grayson pues miralo ya está aquí y es a las 5 que nos vamos A ver, a ver, a ver. Y yo con ambos otra vez. Eres hermosa. Yo creo. La primera lista. Habla con mi hermano. Habla con mi hermano. Vamos a ver música. No, dale una vuelta a casa. Ven y dale una vuelta. Es una mesa. Seguimos a casa. No, 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 no. No. ¡Ala mierda! ¡Segurte! La cual ya vemos un señor malicico. ¡Es amazing! ¡Alector! pero es diferente nada pues no, no, mira, aquí no vaya a cantar aquí solamente te vaya a vacilar la música o que se va a poner, ¿usted lo baila? no, 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 mira, nada más te vaya a vacilar la música como si no estuviera escuchando, más nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no LUCIÓN TRIMUISIAL ALVARTE TUIDA LUISIAL MELO QUINTANA 3, 3, 11, LA CUDIER Ahora el va a cantar solo la canción de ustedes Todas La canción la va a hacer el solo Ahora vamos a dormir acá Ahora sí sério Hey yo tengo hambre VACILANDO SERVENTO METETE GREY GREY TEA DIMELO TORRE DIMELO TORRE OJALO TORRE Y aparecí con la polneta Ay Marito Rica Te aprendí a poner Te aprendí a poner Quítate una gorra Haceme el favor antes que te caiga el coñazo 33, 11 DIMELO QUINTANA 33, 11 ALRAS MEDIRA Dale ahí sale eso LOS ALRAS MEDIRA Y ALRAS MEDIRA Y ALRAS MEDIRA PORQUE LO DICEMOS TODO SEGUIDO NO ANDREA NO GRABALA ENTREA Eee chandeo 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 RONBEL RONBEL Si no lo entendemos, sabemos lo que queremos Yo y yo, no con la moja y amigos son tus besos Camino de ese precio Pa' marcar la rellanera, tu mirada, donde cogerán tu corazón Malito Grecio, se me tenia el papel, mano Si sabes que siempre he tenido dos damiselas Una eres tú y no la vos y la otra la acuario Vamos a ir grabando la toma